hola buenas amigos de youtube hoy les voy a traer cómo afiliar el pago móvil en vanesco muy fácil entramos directamente a banca por internet banca online abrir otra ventana que ahora ingresamos como comúnmente nuestro usuario vamos a aceptar nuestras preguntas de seguridad con la favorita su clave le damos a aceptar ok, vamos a abrir nuestra página principal vamos a la opción, nuestro menú aquí en nuestro panel, la opción que dice pago móvil buscamos aquí pago móvil y colocamos afiliación, vamos a afiliar nuestro servicio de pago móvil aquí nos va a salir términos y condiciones de servicio de vanesco pago móvil vamos al final y le damos a aceptar y le damos a aceptar y le damos a aceptar ok ahora aquí nos va a salir la opción, para afiliar al servicio de vanesco pago móvil 500 bolívares, diario bueno, creo que está un poco desactualizado esto de 500 bolívares bueno, afiliación de servicio lo primero que tenemos que seleccionar es seleccionar cuenta que desea acreditar por lo menos aquí nos sale primero el número de celular que tenemos registrado actualmente en el banco y vamos a seleccionar, bueno en este caso solamente tengo una sola cuenta en tu caso puedes tener varias cuentas puedes tener cuenta de ahorro o corriente en mi caso va a ser la cuenta de ahorro aquí nos dice servicio vanesco pago móvil vamos a seleccionarlo y le damos a aceptar consulte su celular y mensaje vanesco clave o sea, le voy a mandar una clave de operaciones especiales a nuestro teléfono que tenemos registrado en el banco aquí ya me llegó ok, la clave le damos una vez que nos llegue bueno, por lo menos llegó rápido a veces tarda colocamos nuestra clave aceptar su filiación de servicio vanesco pago móvil ha sido realizada satisfactoriamente ok ok le damos aquí aceptar y listo ya tenemos nuestra filiación tenemos tenemos podemos eh tenemos un monto máximo diario para personas naturales de 10 millones igualmente con lo máximo diario de comercio hasta 10 millones eh esto es todo es la forma de de activar el pago móvil una vez que tengas activo puedes hacer tus pagos eh por lo menos pagos frecuentes no tenemos ninguno por lo menos queremos enviar un pago seleccionamos aquí enviar el pago le damos clic seleccionamos la cuenta por lo menos en mi caso es una sola y colocamos el número que queremos enviar la cédula destino del banco ingresar el monto y el concepto pagar y listo esta es la forma de afiliar nuestro pago móvil en vanesco eh muchas gracias espero que les sea de utilidad este esta opción hasta luego hablo